¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un día más en el podcast de Puente3 hablando de Kill Team. Hoy, por supuesto, toca hablar, ya después de un par de días del regreso del Mundial de Atlanta, a ver cómo fue todo este viaje, cómo fue toda esa experiencia. Lo primero, gracias a todas las personas que me han estado siguiendo a través de los shorts y preguntando por WhatsApp, mandándome audios, por Discord, por todo. Parece que no, pero esos mensajitos, esos audios han ayudado mucho a sentirme un poquito más arropado desde lejos. Y sobre todo, el canal ha crecido bastante, creo que fueron 40 y pico nuevas personas que se han suscrito a Puente3. Entiendo que mucho o la gran mayoría vienen de Kill Team, así que muchísimas gracias y ojalá les guste lo que vieron, ojalá se queden mucho tiempo y podamos construir una comunidad aún más grande. Y gracias a todos los que me ayudaron a preparar Atlanta, ¿no? Ya lo comenté en otros episodios anteriores, con las dudas, con temas más emocionales, mentales. Bueno, de aquí también, gracias a todos los que estuvieron apoyando. Algunos son los mismos, el antes y el durante, así que mil millones de gracias. Y espero que no sea un episodio muy largo, porque al final va a haber uno siguiente, donde vamos a entrevistar a, no sé si todos, porque va a ser un poco complicado, pero a muchos de la caravana Latam, que fuimos allí a Atlanta, para que ahora sí ellos les cuente de sus partidas, de los rivales, del hotel, de un montón de cositas del viaje. Voy a comenzar primero, justamente por mis compañeros de México, ¿no? Está Ale de Colombia, Lalo de México y yo de España, pero los tres representando a la Comunidad de México. Aquí vivimos, aquí hemos competido y aquí hemos ganado los tickets. Y el primer regalito fue durante la gala de presentación. Nos regalaron, pues, este comisario especial de este tipo de eventos de Games Workshop. Tuvimos que poner nuestros nombrecitos en uno de estos cartoncitos para colgar en nuestro cuello. Y, aparte, nos regalaron unas TACOPS, ¿no? Ya actualizadas, más o menos, aunque no vienen las de entornos cerrados. Me parece un error gravísimo. Pero, bueno, bonitas, con la parte de atrás haciendo referencia al torneo, así que un recuerdo bonito, que habrá que poner en unas micas especiales. Y lo que más ilusión nos hizo prácticamente a todos, ¿no? Que fue lo que ven en pantalla, que fue el Golden Ticket y esta moneda de Games Workshop, que recuerda, pues, que conseguimos el ticket, que fuimos hasta Atlanta y demás, ¿no? Es muy buen material y, nada, muy contentos. Yo con esos dos regalitos, incluso las TACOPS, venga, estaba muy, muy contento. Aún no las había abierto cuando hice el short. Cuando vi que no venían las de entornos cerrados, dije, ¿qué te cuesta meter dos TACOPS más? Es que, de verdad, pero, bueno, el viaje fue muy, muy especial. Fue muy bonito, en parte, gracias a la compañía, ¿no? De Alejandro y de Lalo. No solamente durante el viaje, sino en toda la preparación. Buscando los vuelos, buscando el alojamiento, viendo cómo lo íbamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos en un Airbnb que estaba literal en la esquina contraria del hotel. Así que tardábamos 30 segundos, un minuto, si quieres, desde el hotel hasta donde estábamos quedándonos. Y, bien, cómodos. Sobre todo Alejandro y yo. El nivel de comodez fue Alejandro, yo y luego Lalo, ¿no? Porque Lalo es un hombre de batalla, no había colchones suficientes, así que Lalo se tuvo que inventar algo con sábanas, alfombras y demás. Estaba empeñado, yo le ofrecí mil veces en cambiar, no quería. Bueno, pues ni modo. Y, aparte, pues ese lugar nos sirvió también para ayudar a un amigo colombiano, que vamos a ver ahora en pantalla, dentro de muy poquito. Y para estudiar, ¿no? Porque yo me llevé el ordenador, estuvimos practicando sobre todo entornos cerrados. Despliegues, forma de hacer los Alpha Strike, de robar en loot los objetivos del rival, etc., etc., para tratar de favorecer un poquito las partidas que vamos a tener seguro de entornos cerrados. Y, por supuesto, el resto de la delegación de Latinoamérica. El primero a la izquierda es un compañero colombiano, como decía Alejandro, que jugaba demonios y dejó todo su ejercicio, lo dejaba en nuestro Airbnb, porque él se estaba quedando en un lugar muy lejano. Y viajar con todas esas miniaturas era un poco peligroso. Además, porque Atlanta, no sé si lo saben, pero está dentro de las ciudades más peligrosas del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, ¿no? O sea, que cuidadito. Entonces, a continuación tenemos a Julio con intercesores, tenemos a Ratman, bueno, Julio de Perú, a Ratman de Argentina, Lalo, ya les he presentado, abajo aquí arrodillado tenemos a John Sao, que yo creo que no necesita presentación. Después tenemos a True, un jugador de Estados Unidos, al cual le enseñamos un montón de cosas en castellano, por eso se metió en la foto ahí para mostrar que sabía cositas. Después tenemos a Pablo, con Corsarios, de Argentina, que estuvo enfermo todo, todo el evento. Abajo tenemos a Alejandro, ya lo hemos visto, aquí estoy yo. Y después tenemos a Javier, de Perú, con demonios. Y por último, agarrado una cerveza, como casi todo el torneo, Felipe, de Chile. Y qué decir, que fue genial. Fue genial irnos encontrando poco a poco durante el viaje. Fue genial compartir las primeras cenas, las primeras comidas, el poder hablar entre rondas de cómo habían sido las partidas, de qué nos había pasado, que no sé qué, que la mesa, que el regalo, que tal, que cual. Fue muy divertido, ¿no? Prácticamente todas las noches y los mediodías nos juntábamos a comer y a conversar. Y fue muy lindo, fue muy lindo poder poner cara y cuerpo a gente con la que llevo mucho tiempo hablando, ¿no? Así que nada, como saben, en México tienen una casa, cuando quieran venir, me avisan y aquí buscamos el hueco para que se puedan quedar. Y como español, pues también, tengo que mostrar el equipo de España. Tenemos a Kikems, a la izquierda, Java, John Sao, Ace y Wallace. Equipazo, eran para mí los favoritos para llevarse muchas medallas y muchos premios. Y bueno, quedaron top 1 de Kill Team y muy, muy merecido. Y como digo, tanto, no soy yo por ser español, sino que al final todos los hispanohablantes estuvimos súper juntos y creo que hicimos muy buenas migas y unas relaciones muy, muy bonitas. A destacar que Wallace, Julio, Alejandro y yo nos fuimos al Museo de los Muppets. Por eso en fotos y en videos habrán visto por ahí a un Muppet, al Cookie Monster, ¿no? Al monstruo de las galletas ahí saliendo en muchos lugares. Bueno, fuimos al museo, Wallace que salió un montón, nos estuvo explicando un montón del museo. Y al final, bueno, pues se compraron recuerdos, entre ellos ese Muppet del Cookie Monster. Y por supuesto, era un evento donde teníamos que mostrar muchas nuestras galas, ¿no? Yo llevé una de mi equipo de alcobendas, los Dragon Souls en Madrid. Llevé una camiseta de un equipo de Ciudad de México, que no tiene representante en el Mundial, pero me hicieron una camiseta con mi nombre. Así que me la llevé para mostrar que también estaba este equipo allá. Y Ace por fin me pudo entregar, es lo que tiene vivir en México y que todo esto esté más en España, me pudo entregar mi camiseta de Kill Team Mercenarios. Así que ahí estuvimos posando los cuatro, Ace, John, Kikens y yo con la camiseta. Y bueno, mi postura básicamente es porque me manché de café. No es una postura muy común en mí, pero bueno, me manché de café, así que estratégicamente coloqué los brazos para que no se notaran las manchas. ¿Y lo que es la vida? Como muchos saben, yo vengo y antes de Kill Team yo estaba en Underworld, ¿no? Y antes estaba en Blood Bowl. Pero en Underworld, el representante de España es este personajazo increíble. Es Silver, Silvestre, desde Murcia. Y nada, pues esta foto nos la tomamos John Sao, Silver y yo, porque los tres tuvimos muy, 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 muy metidos en Underworld. Silver sigue a tope, o sea, al nivel de que ha venido al Mundial a competir representando a España. O sea, sigue a tope, es uno de los mejores jugadores de España sin ninguna duda. Y John Sao, pues bueno, jugador, creador de contenido de Underworld también. Hemos compartido torneos, hemos compartido creación de contenido, o sea, hemos compartido muchas cosas, ¿no? Y años que no nos conocíamos, entre pandemia, estar en continentes distintos y demás. Y nos hemos ido a conocer en Atlanta. Así que una excelente noticia. Creo que se llevó muy buenos puntos en pintura y quedó al final arriba en la clasificación global del Mundial. Tuve algún problemilla ahí con los torneos porque, bueno, al parecer, como durante media hora o así, las listas de Underworld quedaron visibles. Entonces cualquier persona podía acceder a ellas. Él no fue una de ellas. Por tanto, muchas veces iba a la partida diciendo, mi rival se conocerá mi deck. Y al parecer le llevaba un deck un poquito anti-meta, ¿no? O sea, para luchar un poco contra los decks más fuertes. Y eso le pudo pesar. No lo sé, lo que sí me consta es que me tocó hacer de traductor en algunas ocasiones. Y la gente, sus contrincantes, le tuvieron muchísimo cariño. Y seguro que le van a recordar. Y es que es un personaje. Y John, ¿qué decir de John? Bueno, pues menudo titán, ¿no? Estuvo haciendo streaming todos los días del torneo. Ha subido un montón de shorts. Hizo entrevistas. En algunos momentos donde él estaba ocupado nos decía, tú, encárgate de hacer esta entrevista, ¿no? A mí me tocó entrevistar a algunas personas de la TAM. Así que, invidadísimos que vayan a Clicking Granada, a la parte de directos, ¿vale? Porque si van a la página principal de su canal no lo van a ver. Tienen que ir a la parte de directos o a la parte de shorts para ver todo este contenido. Y ahí van a tener partidas, van a tener entrevistas, van a tener resúmenes, van a tener noticias. Un montón de cosas. Por favor, vayan porque John de 10. Y la última persona, la última foto que quiero mostrar así de personas importantes de este evento, pues fue este señor, este Brandon Bean, jugadorazo de Blooded. Nos tocó enfrentarnos dos veces, una vez encerrado y una vez en abierto. Y la verdad es que fue como la gran experiencia a nivel competitivo que tuve, ¿no? O sea, partidas súper duras, súper reñidas. Luego explicaré en profundidad una de ellas, que estuvo reñida hasta la última tirada. Y muy buen ambiente, ¿no? O sea, tuve más experiencias. Luego ya lo expliqué en un short, lo voy a explicar un poquito más tarde. Pero sin duda alguna, este señor hizo que todo el resto de partidas merecieran muchísimo la pena, ¿no? Porque, de verdad, partidas durísimas, competidas hasta el último segundo. Y eso no quita para poder estar riéndonos, haciendo el tonto. Acabamos abrazados. Yo acabé tirado en el suelo por el sufrimiento que me hizo pasar. Así que, nada, excelentes noticias. Encontrarte gente así, tan bonita. Ya estamos en contacto por Discord y demás, ¿no? Entonces, seguro que el resto de integrantes de la TAM tendrán experiencias así similares. Y, nada, es importante recordar que esto no solamente va de trofeos y de resultados de puntos de victorias, va sobre todo de personas y de recuerdos. Y, pues siempre, siempre lo tendré en mi mente. Y para que vean el nivel de implicación en el torneo, esta partida era la semifinal del bracket de los perdedores, ¿no? De los que ya habían perdido una partida yendo en el top 8. Estaban jugando dos personas de Estados Unidos, Orion y Adrián Bomvento. Orion con Gellerpox, Bomvento con Orcos. Y esto era más o menos la una y media de la mañana. Y alrededor está el árbitro, que está sentado ahí con camiseta gris, que es Ben. Y todos los demás éramos gente que estábamos viendo la partida, ¿no? Yo subí un short donde estuviera analizando un poquito con Ace qué estaba pasando. Pero todos estábamos pendientes de la partida, ¿no? Era la una y media, habíamos cenado, estábamos bebiendo agua, cerveza y demás. Además, silencio, pero no mucho, porque la verdad no parecía que estaban súper concentrados. La una y media. Y al fondo se puede ver cómo estaban jugando 40k y Sigmar. Porque por el sistema, por los brackets de losers, perdedores, o sea, de winners y losers y demás, hubo gente que tuvo que estar jugando hasta muy, muy, muy tarde. Lo hablaremos un poquito más tarde. Y uno de los temas más candentes, más rojo vivo, fueron las mesas. Este es un ejemplo de una partida real, ¿no? Este es el bloated que les comentaba antes, Brandon. Todos sus bloateds tenían que estar detrás de un elemento pesado porque no había modo de esconderse o de cubrirse de posibles acciones del rival. Esto es durísimo, durísimo. Y es que las mesas eran así, ¿vale? Cosas importantes, relevantes. Los objetivos los poníamos los jugadores. No había objetivos puestos en la mesa. Había una cartita, había un número al lado que te marcaba qué número de mapa era, ¿no? Y pues tú como jugador llegabas, hablabas con tu rival. Si teníamos objetivos bien, si no, nos tocaba empezar a preguntar entre otros jugadores para ver si nos dejaban otros objetivos para colocar en nuestras mesas. Yo, por ejemplo, no llevé de Puente 3, que en mis torneos siempre hay de Puente 3, o del RLKT, o del Escuadrón 5 de Mayo. Yo no llevé de los míos. Fallo. Pero nos tocaba poner los objetivos en unos mats que no tienen marcas. Por lo tanto, muchas veces teníamos que pedir también una cinta métrica, ¿no? Un medidor que nos pudiera para ver dónde está el centro. Por suerte, el logo de Kill Team sí quedaba en el centro. Pero en los bordes cortos no había marca. Y mucho menos en el centro, donde a veces teníamos que medir. Era lo cómodo de medir desde el centro del tablero para ver dónde colocar el objetivo. Para colocar el recover item. No hay marcas. Entonces, así la experiencia de jugador es bastante mediocre. Y el tener que poner los objetivos, de un modo obvio, vamos a acabar moviendo la escenografía. Entonces, siempre tocaba llamar a los teos, a los jueces, diciendo, oye, ¿me puedes revisar la escenografía? Y empezaron a medir, papapapa, y te lo colocaba lo más cerca posible del mapa original. Y digo esto porque, si miramos con este otro mapa, no están exactamente puestas las cosas del mismo modo. Por ejemplo, las chatarras, en un mapa mío, aquí no pasaba una pena mía de 28, pero en el mapa anterior vemos que hay un espacio gigante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, que cambia, ¿no? Por más que se pueda hacer bien y demás, cambia. Por el propio juego, las cosas se mueven. Lo entendemos perfectamente. Pero, si tenemos que colocar encima nuestros propios objetivos, todo el rato, cada ronda, hay gente más, menos cuidadosa. Al final, vamos a acabar moviendo la escenografía. Sí o sí, independientemente de lo que pase en partida, y molestando a un juez para que coloque. Para mí, es tan poco lógico, a nivel logístico, que no supusieran los objetivos, que me parece que fue un error de última hora. O sea, no llegaron, no se recortaron, no se imprimieron, lo que sea. Pero para mí, en todas las rondas, se lo decía a mis rivales y todos decían, es que es verdad, es que está fatal, ¿no? Ahora entremos a analizar los mapas en sí. Para la gente que está en Evox y que no ve la pantalla, en este, había dos mapas en abierto. Despliegue en diagonal y despliegue en horizontal, ¿de acuerdo? Estamos viendo en pantalla ahora el despliegue en diagonal. Y vemos que hay, en cada lado hay una pesada de Octarius, perfecto. Con la pesada hacia el despliegue, por tanto, un Silent no iba a tener cobertura gratis de inicio. Maravilloso. El problema viene que había otros dos Octarius y la grúa en el centro, en la línea, en la diagonal central del mapa. Es lógico, sí, queda bonito, también. Es jugable, sí, pero favorece muchísimo a muchas facciones. Y más facciones top. Por ejemplo, Orcomandos. Orcomandos pueden hacer Sneaky Git con varios Orcos debajo de Octarius y tener total protección sin ningún problema. Y bloqueando puertas para, encima, hacer la carga allí y evitar que el rival pueda entrar. Podría colocar Orcos en la grúa para tener mirada directa en la cobertura ligera, por tanto, no te puedes esconder. Star, no puedes recibir una carga porque otra pena no entra ahí arriba, en esa plataforma. Por tanto, bastante mal. Culto del Caos. También puede avanzar sin ningún problema, ganando un montón de cobertura. Corsarios. Yo pude hacer mis Alpha Strikes haciendo el Dash de Scouting y luego Plunders y aprovechar para avanzar hacia los objetivos del rival. Claro, hay Kill Teams que se favorecen mucho a este mapa y hay otros que sufren mucho. Como hemos visto, ese Blooded tuvo que esconder todas sus miniaturas detrás de un único elemento de pesada y dices, bueno, está protegido, sí, pero es que a lo mejor entonces no llegas a otros objetivos. Te condiciona el puntuar. No está bien. Veamos cómo lo veamos. No está bien. Y si analizamos el mapa de despliegue en horizontal, ¿vale? El que tiene despliegues de 3 pulgadas, pues bueno, hay un lado que claramente es mejor que otro. Yo solamente jugué una vez en este mapa, gané iniciativa y claramente de lo poquito que había podido medir, porque esas otras, las mesas se montaron el día de antes y permitieron que muchos jugadores de varios países pudieran jugar ya en estas mesas. Por tanto, tenían cierta ventajita para ver los lugares buenos, las mediciones. Aquí con 6 pulgadas llego, aquí con un dash llego. Bueno, sin más. No creo que marcara mucho la cosa, pero se siente un poco raro que en la final del mundial esto pueda ocurrir. Por ejemplo, yo elegí el lado derecho de la mesa, que está viendo en pantalla. Yo sabía que mis Alpha Strike lo podía colocar en la parte superior de la imagen. ¿Por qué? Porque tengo un Octarius, no en mitad de la mesa, un poquito hacia mi lado del despliegue, donde está 100% oscurecido, tanto un blaster como la granada. Por tanto, podía meter tanta presión en ese lado que obligaba a mi rival a irse al lado izquierdo del tablero y esconderse detrás de la pesada. Y con todos mis movimientos y todos mis trucos, podía incluso llegar a amenazar a meter un blasterazo ahí. Y ocurrió, ¿no? Un blasterazo no, un blast. Y ocurrió. Bueno, entonces, bueno, y encima hay dos vantats en la zona de despliegue, con cobertura. Por tanto, los silent ahí pueden vivir tranquilamente. Es cierto que según el mapa, no pueden ver tantos objetivos, o no ven tantos objetivos y tener cobertura ligera, pero dependiendo, como había movimientos, por ejemplo, cuando yo jugué, dije, me di cuenta, oye, si te puedo poner a mi sniper aquí arriba, y te veo esta zona de despliegue ligera, y te veo la zona de abajo de despliegue ligera, y dices, sí, por eso yo te he puesto mi sniper aquí, y digo, ya, pero es que me parece injusto, tú solo ves un trocito de la mía, y yo te estoy viendo las dos. Y al final no le puse sniper porque me parecía estúpido, al blaster, ¿no? Que podía haber tenido un disparo directo contra alguien ahí. No se lo dice porque me parecía estúpido, me parecía injusto. Y ahí puse a mi sniper totalmente, abajo del todo en el mapa, detrás de ligera. Porque me parecía lo más lógico a nivel de juego, ¿no? Y de nuevo, un montón de pesado en el centro, donde kill teams de cuerpo a cuerpo se pueden esconder perfectamente a tener un turno 2 muy potente, y kill teams de disparo sufrir mucho más. Ahora en pantalla estamos viendo el top 8, ¿no? Ahí estamos viendo que pasaron tres españoles, Zaba con cultistas del caos, pasó Wallace con orcos, pasó Kikens también con orcos. Luego, a continuación, pasaron dos de Estados Unidos, que fue Adrian Bonvento con orcos y Orion con Geller Pox. Pasó un polaco, que fue Camille Pardus, con Navy. Y pasó Alexa, el que al final ganó el torneo, con cultistas del caos de Australia. Fue la única persona que llegó hasta la final del torneo imbatido. Alberto Jaba fue ganando todas hasta que perdió contra él, pasó al loser bracket. Y aquí viene otro de los damas del torneo. Después de la ronda 1 del top 8, ¿vale? Ya han jugado todos, ya hay gente que sigue por el bracket de los ganadores y otros que se van a los que llevan una derrota. Bueno, cuando esa ronda se ha sorteado y lleva, no sé, 45 minutos jugados, una hora, lo que quieras, Games Workshop dice, ha habido un problema con los pareos, ha habido un problema con los payings. No hemos seguido, no hemos mantenido el... Por ejemplo, ahí vemos que el 1 y el 8 se enfrentan, ¿no? Y el 4 y el 5, el 2, el 7 y el 3 y el 6. No siguieron esa lógica para hacer que gente que quedó más arriba se enfrente contra gente que quedó un poquito más abajo. Y tener, pues, cierta ventaja, en teoría, porque luego el pairing creo que es más importante, incluso el jugador, que el puesto en el top 8, porque eso fue un poco... No aleatorio, pero no fue súper determinante. Entonces, a mitad de la ronda, paran todo y hacen la pregunta. ¿Qué hacemos, jugadores? Les damos a elegir. Si todo el mundo está de acuerdo, unánimemente seguimos. Con que una sola persona diga, no, ponemos los payings correctos, tal y como bien explicado en las bases, ¿no? Manteniendo o respetando los puestos que hemos traído del suizo, del jueves y el viernes. ¿Qué creen que ocurrió? Pues, obviamente, alguien, al menos una persona dijo, volvemos a jugar con los pareos correctos y seguimos el torneo. Por tanto, hubo un montón de tiempo perdido y volvió a hacer despliegue, jugar las partidas, jugar los primeros turnos y terminar la partida. Claro, ¿qué ocurre si alguien ya está perdiendo? Pongamos que toca luz, no sé qué misión fue. Y te han hecho un 4-2 delante y tienes un pairing complicadísimo delante. ¿Qué dices? Obviamente quieres repetir el pairing. Y si tú vas arrasando al rival, pues claramente dices, no, no, yo lo mantengo, quiero seguir jugando esa partida. Entonces, era obvio que iba a salir a repetir la ronda. El cabreo fue bastante grande, hubo bastante gente bastante molesta, sobre todo porque es raro que esto tenga que ocurrir en un torneo como este. pero bueno, así fue y así tocó jugar, ¿no? Y bueno, se fue dando todo con esa semifinal de Loser Brackets entre Adrián Bommento y Orion jugando hasta las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana tenían que jugar Java contra el ganador de Bommento y Orion. Iba a tener 4 horas de dormir y si es que dormía, porque los nervios, el cansancio, el no haber comido bien, etcétera, etcétera. Por suerte, los dos eran de Estados Unidos, por tanto, no había mucho jet lag, pero si le toca a un australiano, por ejemplo, o a un español, puede ser desastroso. No llegas al 100% de tus capacidades a jugar esa partida a las 8 de la mañana. Así que nada, partida entre Java y Bommento. Spoiler, las dos personas con las que yo perdí en el torneo. Bueno, dos de las tres porque hay un tercero. Y nada, ganó Java, pasó a la final, Mirror 1-1, o sea, logró derrotar una vez a Alexa, pero en la última partida Alexa se hizo con la victoria. Según Java, pues está tranquilo, el jugó bien, no fue por tema de dados, fue pues tema del juego, era un match súper complicado, loot, cultista del caos los dos, muy, muy complejo porque ya no solamente hacer el matar al otro, sino que a quién evoluciona y a quién no para poder seguir haciendo acción de misión y poder lootear los puntos. que partida súper compleja, están todas grabadas en el canal de John Sao, yo me las quiero ver porque no las pude ver, así que nada, torneazo y Java, bueno, Alexa se declaró ganador del championship, de lo que fue el torneo perse y Java ganador de la clasificación general donde suman todo, pintura, los puntos de las partidas, el premio de tu facción, etcétera, etcétera. Así que felicidades a los dos, merecidísimos y nada, torneazo. Si repasamos la clasificación final, que no está correcta, ¿vale? Porque Java tendría que haber quedado segundo, momento tercero, vemos cosas extrañas, ¿no? Y esto es porque, bueno, yo acabé el número 11, pero es cosas extrañas. ¿Por qué? Porque acabo el número 11, si tengo tres derrotas y Ace acaba el número 12 y solamente tiene dos derrotas. Pues muy simple, es porque lo que hicieron fue hacer un top 8, los traerán por un lado y el resto nos metieron en un mismo pot cuando ellos mismos ya habían dicho que iban a hacer pots por número de victorias. Es decir, que todos los que teníamos dos victorias entre el jueves y el viernes íbamos a ir a un grupito y íbamos a competir entre nosotros para conseguir una medalla, al que consiguiera tres victorias se iba a llevar siempre una medallita y el que quedaría primero se iba a llevar un trofeo especial, un diploma. Pero al final es un poco extraño porque lo que han hecho es que como el pot de cuatro victorias lo ganó Mateus y el pot de tres victorias lo ganó Nick Craven y el pot de dos victorias lo gané yo, nos ponen los primeros, los tres primeros y luego a todos los demás los ha ido puesto de forma aleatoria hasta el punto de que, por ejemplo, tenemos aquí una persona que tiene a Radman que tuvo dos victorias que ha quedado por encima de gente que tiene cuatro victorias. Es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé si es súper vinculante esta clasificación no sé qué harán con los puntos ITC porque si los llevan por este lado no van a estar acordes con el puesto real de cada persona o si los van a poner en base a la clasificación del mundial que es hasta aquí te digo que según iban pasando cosas iban consiguiendo puntos del mundial. Lo sumaban y hacían una lista completa en base de dónde le has quedado. Ya no consigo acceder a esa clasificación si lo logro pues editaré esta parte y pondré una foto, ¿vale? Pero, bueno, yo ahí quedé el cuarto, ¿vale? Porque pintura, porque corsarios, porque los puntos de victoria y no sé qué otros veremos más. Así que, bien, si eso es por lo que me tengo que guiar pues filtraciones para mí que de cuarto pero a mí se siente un poco raro porque no siento que de verdad tenga que estar yo cuarto. Pero, bueno, ahí está la cosa. Y mis partidas, ¿no? Voy a intentar ser muy breve porque no creo que sea súper dinámico explicarlo así sin fotos ni nada. Primera partida me tocó contra un orco y dije ¿pero cómo? Si en mi grupo solamente había un orco hubo un cambio donde en lugar de 8 había 7 hubo cambios entre grupos algo raro. Mi grupo solamente había un orco me toca otro orco que yo no tenía en el radar y es que al parecer estaba mal. Otro fallito de Games Workshop no sé quién lo tuvo no sé qué pasó pero bueno en lugar de un Navy teníamos en el grupo otro orco así que orco en despliegue en diagonal loot nada me metió 3 sneaky gits por suerte no me metió dinamita aunque tenía un plan para ella que era sacrificar a un orco a un elfo o sea llevarlo a un lugar donde en cuanto él apareciera le hacía la carga fantasma de tal modo que solamente me podía matar y si quiere me dispara pero no lanzar la dinamita tratar de matar al líder lo antes posible y ver yo creo que no lo hizo quizá por el tema de que puedes llevar Headhunter y me podía dar dos puntos gratis pero bueno el caso es que era imposible o sea me hizo un 4-2 en el primer turno yo jugué un poco defensivo porque si iba un poco hacia adelante para tratar de conseguir la iniciativa del turno 2 si la perdía me iba a empezar o incluso aunque la ganara me iba a empezar a cargar con todos los orcos que tiene en consil de dos chopazos me mata así que eso necesita tres éxitos nada todo mal todo mal así que nada partida perdidísima muy aceptada pero como iba con una mentalidad muy abierta me lo pasé super bien empecé a hacer bromas con Liam empecé a llamar al dios de los unos para intentar conseguir unos sus untiradas lo conseguí tuve una tirada con una granada palo de 1-1-2-3 redroll 1 así que bellísima y nada muy divertido hasta el punto de que le dije a Liam Liam somos compañeros ahora los dos tenemos que ganar todo para tratar de subirnos hasta arriba entonces si necesitas que yo te bailo a tu lado me llamas llego bailo para ayudarte en alguna tirada y regreso a mi mesa vale 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 lo hizo y no le fue mal del todo entonces bien lo dicho lo tenía muy claro y historia interesante Liam Garrett vino con su papá y con su hermano eran la familia Garrett los tres tuvieron golden tickets la mamá estaba acompañándoles nada tres golden tickets a una familia increíble a 100 de 100 y al parecer sin entrar mucho en detalles porque es vida personal Liam estuvo yo me enteré después Liam estuvo bastante enfermo y descubrir Kill Team y disfrutarlo con su familia fue lo que hizo que recuperar un poco las energías y las ganas de socializar y demás entonces muy bonito al parecer la familia va por todo por todo Estados Unidos compitiendo en torneos y disfrutando un montón así que por esta parte mucha envidia porque yo creo que es muy bonito compartir un hobby así con tu hermano y con tu papá y viajar en familia por todas partes al parecer la hermana también juega pero no está tan metida en el competitivo así que nada desde aquí saludo a la familia Garrett espero que les vaya muy bien y a seguir jugando muchas partidas en ronda 2 tuve suerte y no por ser Matt Wilhelm porque no lo conocía creo que ganó su golden ticket en Tampa y bueno las digo suerte porque eran intercesores yo cuando jugaba a Corsarios hace un año este payday me costaba mucho era antes del nerf a los a los intercesores pero al final tanta gente lo juega que acabas practicando mucho el matchup con cualquier facción y dije me lo voy a comer tengo que ir con mentalidad de que esta tiene que ser mi victoria del día de hoy me había marcado un objetivo de hacer dos victorias y tres derrotas como mínimo entre el jueves y el viernes así que venga esta victoria tengo que conseguirla y tratar de forzar una más el día siguiente así que nada turno 1 vi sangre y mordí o sea mordí sangró y me lo comí me lo comí yo lo hice con todos mis rivales tanto ganara como si me iban ganando facilité a Cops o sea al final si la partida ya está decidida por qué forzarme entonces por ejemplo aquí pues empecé a hacer jugadas muy agresivas simplemente pues para ayudar a que hubiera un poco de puntuación porque no creo que venir a un mundial que te ganen bien porque el pelín era favorable para mí y de verdad la partida estuvo muy 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 de mi lado al inicio forzar y hacerle un 23-5 23-6 para mí no tiene ningún sentido así que jugué muy libre cuando la partida estaba controlada y yo saber que tenía que puntuar mucho porque importaba para la clasificación final pero también dejar que mi rival tuviera puntos que se divirtiera y que no sea una una situación máxima entonces 23-16 pero tendría que haber sido bastante menos y comienza el viernes jugando encerrado me tocó contra Brandon Bean primera partida contra él y fue una partida bastante apretada el mapa el mapa de cerrado fue el número 7 es ese que tiene pues habitación a la izquierda habitación a la derecha y en medio un pasillo que tienes que hacer como una S para poder llegar a puertas y llegar al tablero del rival y bueno claro tenía que buscar mi Alpha Strike yo cuando llegué a la mesa vi que estaba en otra mesa cercana con el mismo despliegue vi que estaba repasando despliegues y posibles amenazas de mi Alpha Strike o sea que venía estudiado mi rival y es uno de los problemas de jugar Corsarios en un sistema como este donde te dicen este es tu grupo y aquí y con esta gente te vas a enfrentar éramos 8 teníamos que jugar 5 partidas por tanto había 2 rivales con los cuales yo no iba a poder jugar pero los rivales pues obviamente se llevan a estudiar Corsarios no es como llegar a un torneo random donde te toca Corsarios en la mesa y dices esta gente que hacía porque hacía mucho tiempo que no se les ve tanto en el meta entonces sabía que los Alpha las cargas fantasmas me iban a costar un poco más usarlas en cerrado entonces planteé lo bueno que este mapa me permitía tener 2 Alpha Strikes prácticamente sin gastar recursos así que bueno lo planteé como que lo iba a hacer en el lado izquierdo puse el líder ahí puse cositas como que daba alguna idea de que iba a ir por allá mi rival les pegó todo a distancia 2 sabiendo que iba a colocar algunas barricadas en algunos puntos etc etc pero mi última minas dura fue mi ganar y mi ganar lo coloqué en el pasillo del centro tenía medido que con el dash de scouting y plunders llegaba con movimiento y dash a disparar por la puerta del medio e incluso esconderme para estar totalmente oscurecido y que tuviera que pasar por la puerta para dispararle por tanto carga fantasma y bueno él lo hizo bien puso el blooded token a una miniatura ahí para proteger al líder de tal modo que si metí blast maté a dos miniaturas al comunicaciones y a un chico básico me parece que fue o sea que no fue lo mejor del mundo pero no estuvo mal y generé un hueco en el centro y ya le tocó como recompensa y empezaron a moverse por las puertas del fondo de su despliegue loot no me vino bien porque al final él tiene más cuerpos él puede dejar gente en los puntos y llevar gente hacia mi territorio para generar amenazas y matarme cosas él tiene muchas cosas que me pueden hacer one shot desde los gunners desde operativos de melee como el que mete 4-4 con brutal o sea ¿cómo paro eso? entonces estuvo compleja pero hubo dos cosas importantes una una carga fantasma que no se esperaba yo sobrevivía al melee y luego conseguí disparar con mi pistolero en la cara y quedarme tranquilamente looteando en el punto central del tablero amenazando en la puerta para salir en futuros turnos y un momento clave donde yo le dije bueno yo vine estuve un rato pensando si llevaba el líder si lo teletransportaba con el wayseeker para llevarlo hacia el centro y amenazar todo el tablero o lo dejaban en el izquierdo lo dejé para la última activación si lo teleporté pero él como que solamente vio una jugada mía y le dije mira voy a hacer esto porque al final yo quiero hacer big plays vine con cosas para hacer big plays y eso es lo que vengo a hacer pero él se quedó con una sola opción y me puso al Ogryn a punto de disparo a bocajar y al final me la jugué me la jugué diciendo bueno si pierdo iniciativa el Ogryn solo tiene una PL por tanto solamente me va a poder cargar hacer delías mortales me va a trabar a mi líder pero no es el fin del mundo si carga con otra cosa mi líder con 9 vidas puede ser y golpeando a 2 puede ser que sobreviva e incluso mate yo y luego entonces ganara me tocaría a mi y volver a hacer un disparo o lo que sea no es el fin del mundo entonces era hacer un disparo confiando en sacar un 6 para meter el menos 1 APL al Ogryn que ocurrió entraron los 4 metí un montón de un montón de daño él defendió fatal y su Ogryn murió porque ya no le quedaban CPs para protegerse con el con el con el con el token así que bien tuve bueno tuve suerte le puse un un problema en la mesa el rival no lo supo descifrar bien y saqué y saqué ventaja le gané 21-15 pero realmente la partida el resultado no aparenta realmente lo apretada que estuvo la partida fue cosita de detalles y lo que no quería en mi partida número 4 contra Java había una probabilidad muy alta de esquivar a los dos cocos de mi grupo que eran Java y Bombendo entonces enfrentarme ya a uno de ellos en ronda 4 significaba que podía enfrentarme al otro en ronda 5 dependiendo de lo que pasaba si ganaba por supuesto porque el otro iba a ganar pero era muy complicado primero considero que Corsairos contra Cultista del Caos lo tienen muy muy complicado sobre todo porque encerrado si lo tienen bien medido y Java lo tenía perfectamente medido le pude ver mínimo una partida más en ese mapa desplegó exactamente igual que me desplegó a mi con las mismas mediciones mismas jugadas misma todo y al final es que tienes el 4-2 lo tiene casi casi seguro tienes más activaciones puedes meter un doble cuerpo podía evitarlo sí llevando muchos elfos a un lado pero eso significaba que descuidaba al otro y que el siguiente turno como yo perdí la iniciativa o aunque la ganara sus tormentos me iban a cargar y me iban a comer a todos mis elfos entonces tenía que jugar tranquilo sabiendo que iba a perder pero tratando de maximizar todos los puntos posibles y bueno qué decir la partida fue un gustazo Java o sea lo dije en persona lo dije en directo luego con John Sao fue muy bueno creo que fue jugando con un amigo parecía casi una review de una partida donde íbamos diciendo yo te puse esto aquí para hacerte esto yo te hubiese hecho esto y casi no habíamos movido ninguna miniatura en turno 1 y habíamos teorizado el turno 1 y el turno 2 entonces creo que no hubo dudas de quién iba a ganar la partida mirando el mapa se leía claramente qué iba a pasar pero conseguí rascarle 16 puntitos entre primarias le gané al final un poco un flanco con jugadas interesantes con mi pistolero podéis ver la partida en el directo de John Sao hubo un par de tiradas claves que hubiesen cambiado que a lo mejor me hubiesen permitido haber puntuado un poquito más pero la partida la dejaba y no había ningún tipo de duda y por último la última partida del viernes yo ya estaba con un 2-2 por tanto no estaba muy triste pero tenía dos opciones creo que eran otras opciones creo que era el Lucidian el demonio de Zawir o Bombent y me tocó Adrián Bombent orcos jugadorazo colocó todos los orcos a distancia 2 y además era un mapa que favorecía mucho a los orcos vamos a ponerlo en pantalla y es ni más ni menos que el mapa 1 de Into the Dark ¿por qué decimos que es uno de los mejores mapas para orcos? bueno porque al final con el shish puedes acercarte a todas las puertas de todas las habitaciones y a elfos sabes que con dos golpes de chopa necesitas tres porque yo te voy a hacer un parry con dos golpes de chopa matas cualquier cosa que yo llevo a un punto y es secure por tanto él simplemente con cargar matar y quedarse vivo ahí se iba a llevar muchos más puntos así que poco más que decir creo que cuando ya llevas un rato jugando aquí el team y tienes cierta capacidad de leer mapas y entender el pain y demás sabes que no hay nada que hacer entonces nada yo contento es un jugadorazo está el top 2 del mundo actualmente dominando en Estados Unidos ganando un montón de torneos así que poco más que decir y llega ronda 6 el sábado de la mañana no había muchas ganas de jugar yo me encontré un poco mal de la garganta pero bueno me toca otro blooded y un francés en un primer momento la partida parecía súper tranquila conseguí el lado que quería era el mapa otra vez diagonal tenía una amenaza muy buena de alfa strike le iba a forzar a hacer un montón de cosas tenía opción de hacer un 4-2 perfecto llega el momento de despejar los operativos le explico todo él me explica todo hacemos scouting y me dice ah puedo cambiar un operativo como me permites y le dije bueno no venga sí no pasa nada quita el sniper mete al medic no pasa nada creo que es una ventaja muy fuerte tener al médico ahí porque le iba a dar al ogro le iba a mejorar y todo pero bueno venga estamos bien y cuando hacemos scouting él colocó mal yo no se vea muy bien cuál era su idea más o menos la intuía pero no sabía si le quería dar más una APL a un operativo no tengo ni idea el caso es que despliega mal entonces cuando hace el dash no llega a tener cobertura le digo ahí te puedo disparar y si me pongo aquí te puedo disparar también y entonces se me queda mirando y le digo mira si lo llegas a haber puesto aquí habiendo medido antes verías que si llegas aquí no te puedo disparar entonces no hay ningún problema ponlo porque no no creo que la partida vaya en esto entonces le dejo poner al operativo en un lugar mejor hacer el dash con volar y todo entonces está muy bien empezamos a mover operativos y cuando quiero hacer yo un movimiento él quería él me dijo no ahí no llega es que tienes que poner la regla en este ángulo muchísimo más abierto porque él decía que pasaba por un muro no pasaba por un muro y al final nada hay un momento de mal rollo un poco extraño no me gustó porque yo te estoy dejando un montón de cosas tú de verdad no me dejas un micro ángulo de verdad que daba igual era llegar a tapar dale igual entonces me mosqué un poquito y luego yo reconozco que las tiradas no ayudaron empecé a tener unas tiradas horribles donde dejé a un montón de blodders a uno y a dos de vida yo me cabré porque no estaba muy bien el ambiente de la partida y los dados no me están ayudando pero llegó un momento y le dije mira perdón esto no es contigo esto es algo conmigo con los dados perdón voy a intentar ser una nueva persona vamos a focarnos a tener una muy buena partida ah sí te lo agradezco tal tal todo perfecto yo di un dadito a todos a toda la gente con la que juegue di un dadito y una chapa de mi podcast la chapa de algunos me olvidé pero el dadito a todo el mundo bueno así y llega un momento donde tengo que hacer una jugada donde pasar con el asesino por encima de un operativo que le queda uno de vida y tiro el cuchillazo fallo y digo me quejo un poco en inglés digo relentless cojo el dado lo tiro y dice pero tienes relentless y tiro sí y antes de que caiga el dado él se da la vuelta va a buscar a un juez lo trae a la mesa y dice es que no sé si esta habilidad tiene relentless y le digo tengo tenía mi libro de Nagmoon ahí lo usé varias veces en la partida lo podemos mirar aquí entonces hace que Elliot el diseñador del juego vaya a sus PDFs y diga sí la habilidad lo pone perfectamente y digo sí aquí también lo pone ya es que has tirado muy rápido el dado te digo que tienes relentless y si no tienes relentless lo miramos en el momento recojo el dado y aquí no pasa nada además había fallado la tirada pero bueno estaba en un mood el hombre que no me gustó nada la partida se complicó muchísimo muchísimo se comió una carga fantasma que le hizo mucho daño se cabreó bueno y llega un momento donde empiezo a hacer mediciones digo mira este operativo aquí que está herido no llega a esta pila a esta chatarra para saltar y controlar el objetivo ¿estamos de acuerdo? sí estamos de acuerdo perfecto no llegas con dash tienes que mover pero como mueves y mueves 4 no llegas sí sí estamos de acuerdo perfecto entonces sé que ese punto es mío empiezo a hacer otras cosas le da un más 1 apel a esa miniatura yo le digo bueno no sé por qué le da algún plan maestro que no estoy viendo me queda hacer muy bien tu dash y disparar algo no lo sé entonces se come la carga fantasma que decía antes sobrevivo le mato bla 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 y llega un punto en el que dice bueno y este viene aquí y te toma el punto y dice no habíamos hablado que no llegabas medimos ay es verdad entonces si no te importa si no te importa en lugar de haberle dado el más 1 apel a este GA2 a este chico básico se lo de a este otro y le miro diciendo perdona pero esto no te lo puedo pasar vamos a ver ha habido 4 jugadas entre medias hemos tirado dados como te voy a dejar cambiar una decisión de hace 5 turnos de cambiar el más 1 apel de una miniatura a otra vamos o sea te estoy dejando un montón de cosas pero creo que esto no te lo puedo dejar se cabrea el tío y luego incluso le dejé que la última activación suya su plasma obviamente no le dejé ni un disparo al plasma lo llevó a un sitio y lo dejó ahí en engage ¿no? y dije bueno pues yo que sé tendrá algún plan tendrá algún plan empezamos hacemos tiradas bla 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 y empezamos a mover cosas ah por cierto obviamente mi plasma lo dejo en conceal no lo dejo en engage y digo si si claro tiene sentido no te tiene sentido dejarlo en conceal no tiene ningún sentido dejarlo en engage ¿no? porque no tiene no tiene sentido se lo permito él me permitió el hacer el haber hecho una una carga en conceal y tirar ah bueno obviamente te cargaba en engage porque si no no te puedo cargar si si claro no pasa nada y luego me recriminó que me dejó eso a mí ¿no? le traigo un poco dimensión de todo lo que ocurre y llega el punto el punto álgido de la partida donde vuelve a cargar vuelve a pones a rango disparo mira me pongo aquí oscurecido de ti tal no sé qué en ningún momento habla de distancias en ningún momento habla de carga fantasma no dice nada y me dice y te dispara ¿me dispara? sí ok un segundo saco mi regla mido y digo ok te hago carga fantasma y dice no hombre no pero como voy a ser tan tonto de caer en comerme otra carga fantasma obviamente lo quería colocar para que no y dice pero es que tú no me has dicho nada y mi ploy es sorpresivo si yo te digo oye seguro que quieres dejar ahí porque si no tengo la carga fantasma mi ploy pierde todo el valor me pide échalo para atrás y digo es que no te puedo dejar hacer esto es como es como si te digo voy a dispararte aquí ah pues uso el señor presidente en este lado porque tengo un block token ah no pues entonces no entonces te cambio el disparo y te disparo a otro sitio no ya has dejado el disparo ¿no? vamos a ver entonces estuvimos discutiendo un montón de tiempo en la partida y después él resumía todo a así no vas a hacer amigos si no dejas volver a la gente atrás y yo pero si te he dejado volver un montón de cosas atrás en fin al final él acabó sin jugar o sea yo cargaba un operativo y decía combatimos ok I fail everything fallo todo me lo matas empezó a jugar de ese modo incluso así le dejé algún atacó porque le dejó operativos para que sabía que ese tipo tenía tierra atacó para que me matara o sea intenté que puntuara cositas para que no fuera horrible pero así por la partida fue una partida desagradable no lo siguiente horrible 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 por suerte en la siguiente ronda me tocó jugar otra vez contra el blooded que tanto amé el día anterior y fue todo perfecto la parte mala es que nos tocó el mapa este de despliegue en horizontal donde hay un vamos conseguí el lado bueno para hacer mis dos alfas strikes y meter una presión del horror despliegó todo en el centro haciendo el teleport con el mago le conseguí meter un blast que le maté cuatro miniaturas lo bueno es que la canonizativa con el scouting por lo tanto me metió me quitó un punto de loot que si no se lo hubiese quitado también bueno la partida se quedó igualada en puntos pero yo tuve una muerte porque tuve que exponerme para hacer el blast enorme y demás pero lo bueno es que el ambiente no cambió en ningún momento tuvimos muy buen rollo en toda la partida él hablaba un poquito español metía palabras yo metía palabras también en español era muy divertido y no se rindió lo que me llevo sobre esta partida es que él no se rindió tenía en contra el mapa tenía en contra las primeras jugadas del turno o sea yo logré hacer unos movimientos él podía haberlo minimizado un poco más puede ser pero era estuvo tan de hecho el blast que le metí fue por milímetros tuvimos que llamar a un juez con un buen rollo total y el juez dijo sí finalmente sí puede meter el blast así que adelante le maté cuatro miniaturas o sea y porque tenía y porque tenía el block token si no le hubiese matado un quinto o sea le destrocé y lo bueno lo que me llevo es que no se rindió planteó muy bien la partida seguía metiendo mucha presión consiguió bajas era loot por tanto le seguía ¿era loot? era secure era secure le seguía favoreciendo de algún modo el mapa porque al final aunque yo no le hice muchas bajas él consiguió mantener bastante equilibrado el número de activaciones y al final estuvo a nada estuvo a nada que explico la jugada llegamos a la última activación del tercer turno hago una jugada mágica con mi Shadow Runner que hago un dash looteo voy a un vantage y de puntuó secure vantage estaba con recon porque no me fiaba porque no me fiaba de ir con Sieg and Destroy y iniciativa si yo ganaba la iniciativa la partida era mía porque hacía asegurado otra vez no asegurado otro punto hacía transpondedor y no sé qué más hacía hacía tres cosas pero la gana él y la gana él que la jugada clave era aseguraba un punto era loot era loot looteaba punto y hacía una carga a mi a mi Shadow Runner de tal modo que ya no podía yo hacer ciertas jugadas hicimos matemáticas y él sin tirar dados me ganaba de uno sin tirar ningún dado entonces yo tenía que hacer mi jugada mi jugada buena que era hacer Gastar Planders para sacar de rango de carga a ese Shadow Runner de tal modo que tenía que tirar dados para ganarme y entonces él decía bueno si no tiro dados te empato pero si tiro dados y te mato gano la partida había tan buen rollo que dijo soy blooded soy de corn voy a matar entonces se jugó un disparo contra ese Shadow Runner solo consiguió meter dos hits yo salvando uno tenía AP1 yo salvando un dado ya sobrevivía tiré no tenía ACPs eran 2.50% uno lo fallé el otro lo acerté por tanto mi Shadow Runner sobrevivió con cuatro heridas pude hacer lootear dash y plantar transpondedor y gané la partida pues que de qué de uno estuvo ahí estuvo ahí entonces fue una partida durísima a nivel de a nivel de juego a nivel de de complejidad de decisiones de milímetros yo tuve tiradas buenas tuve tiradas malas mi rival también creo que estuvo bastante equilibrado pero al final la actitud fue muy buena él se llevó el mejor blooded yo me dejé el mejor corsario yo acabé tirado en el suelo roto por el nerviosismo nos tomamos una foto abrazados fue muy bonito y lo bueno es que me salvó el día porque acabé tan mal en la mañana que no quería jugar pero cuando me tocó él dije ya está aunque pierda me voy bien me voy contento va a ser una partida muy sana muy divertida y qué bueno que al final incluso gané gané porque él quiso bueno pues es lo que me dijo mira no me estoy jugando el torneo vamos a jugar a tratar de ganar la partida que es lo divertido es lo más blooded es lo más yo así que vamos para allá y nada salió bien para mí y victoria para corsarios y a la siguiente ronda 8 me toca el elucian de mi grupo así que muy contento porque así pude saber qué hubiese ocurrido si me hubiese medido con él en rondas anteriores y bueno 20-16 pero el resultado otra vez no corresponde mucho con la partida le jugué brillante o sea es decir que le jugué muy bien y él me jugó cometiendo errores tanto de medición como de confiar teníamos la broma de que parecía que él estaba jugando blooded contra mí porque tenía todo tan separado que todo acababa en una cuadrícula diferente del mapa de Into the Dark de tal modo que parecía bloodball yo le estaba amenazando con la granada le estaba amenazando con las dos pistolas y le estaba amenazando con la doble activación del líder y el shredder entonces puse una barricada un poquito mal y al final mi shredder sí consiguió pasar le maté una miniatura creo que se confió muchísimo fue un error bastante grave la granada amenazó tanto que consiguió forzar muchos movimientos bastante subóptimos de él conseguí controlar el objetivo le hicimos un 3-2 creo que hicimos en el primer turno el problema fue el teleport no se lo esperaba hice un teleport con el Wayseeker en un lugar donde él no veía donde ya había activado cosas porque quería retener donde estaba la granada quería aguantar activaciones para no darme un blast porque le había dado más un APL entonces podía llegar a hacer un montón de magia con el Shadow Runner con la granada entonces le forcé activaciones un poco subóptimas en otro sitio y con el teleport no tenía disparo para tratar de minimizar el moverme yo con el pistolero y le maté dos miniaturas entonces le hice un destoff mi flanco fuerte estaba más o menos empatado pero el flanco débil mío le conseguí matar dos miniaturas yo cedí totalmente una habitación a cambio de ganar dos seguras y una meterle presión para que él no tuviera seguridad y en esa habitación es donde le reventé le reventé él luego pudo entrar por el Aiter hizo su juego pero ya le estaba comiendo la mesa y hasta tal punto que eso en ronda 2 final ya no había partida y pues nada jugué a hacer el 3-3 le dejé le dejé primarias le dejé algún attack off de controlar las habitaciones porque de nuevo terminar el torneo con una partida donde los dados le fueron horribles horribles porque tuvo un momento donde poder hacer algo y que no fue una derrota tan dura pero me cargo a la asesina que impacta dos es 1-1-1-3 nada he ido re-roll 1 o sea nada nada entonces para que la partida última no fuera horrible eso le permití puntuar algunas cositas para que yo seguía puntuando bien creo que le gané ¿cuánto? 20 o sea bastante bien ya conseguí entrar en el rango no sé si máximo pero casi máximo de puntos de victoria para la clasificación general de puntos de mundial no tenía caso de hacerle un 23 un 24 un 25 no tenía ningún caso así que le permití puntuar cositas y 20 y 16 el chico súper majo de Francia estaba muy preocupado porque era siempre le veía junto al bloated francés entonces verdad me preocupaba que llegara ya con una mente claro a lo mejor el otro francés tiene una visión de lo que ocurrió en nuestra partida ¿no? yo tengo la visión la sé con toda la mía a lo mejor él tiene otra seguramente ninguna de las dos es la correcta las dos pues es parcial obviamente es subjetiva entonces me preocupaba que este chico francés que tibó llegara muy condicionado y nada que ver partida muy amistosa en todo un momento le decía perdóname perdóname es que esta partida no está siendo correcta lo siento mucho y le decía no, no pasa nada entonces bueno intentaba generar el mejor rollo posible pintaba increíble creo que se llevó el primer mejor pintura me enseñó tres key teams que trajo porque dijo bueno quizá en tres partidas me echo alguna para nada tira una mano del arconte y unos crud pintados a un nivel brutalísimo voy a ver si intento conseguir su red social para compartirla porque pinta bonito o no lo siguiente y nada al final pues nada me llevé mejor corsario con la medallita de oro que si pongo esta medalla que mucha gente la conocerá la de kill team 1 para que vean un poco la diferencia de tamaños vale para que se haga un poquito la idea es un poquito más gruesa vale y como gané las tres partidas me llevé también del fin de semana me llevé la medalla de bronce de haber ganado el pot y dos diplomas el de mejor corsario y el de haber ganado el pot así que cinco o tres para mí partidas muy interesantes muy buenas aprendí un montón incluso de la que me enfadé mucho y me peleé es una mala experiencia pero por suerte el universo me trajo a un ser de luz llamado Brandon así que gracias universo y nada me voy con una experiencia muy muy buena iba con una como así como resumen final ya los que han visto episodios anteriores de este podcast pues ya comenté este tema que tenía yo a nivel competitivo me puse objetivos bajos me puse el objetivo principal de divertirme los jueces hubo una partida que justo la primera contra el blood contra Brandon Bean el juez principal dijo a ver en esta mesa hay demasiada diversión por favor no ves que todo el mundo está serio y aburriéndose por favor bajen la diversión porque no es justo para el resto esto me lo dijo de broma yo me reí la gente se rió fue mi bien hubo una partida creo que fue contra Bonvento que conseguí matar un orco y grité I did something logré hacer algo y la gente se rió y aplodió intenté mantener un ambiente muy bueno y creo que creo que fue positivo fue positivo para mi sensación final de todo este evento repetiría 20.000 veces es caro pero bueno toca ir ahorrando pues el siguiente año tenemos opciones yo me comprometo a nivel México seguir pidiendo tokens ojalá alguien más pida porque yo en mi torneo no lo puedo ganar así que por favor que alguien más lo pida para yo intentar ganarlo en otro sitio y si yo no voy no pasa nada yo ya he vivido la experiencia ojalá más gente de México ojalá más gente de Latinoamérica y por supuesto ojalá el siguiente año haya 6, 7, 8 tickets en España y también puedan ir cuantos más hispanohablantes podamos ir mejor la gente acabó muy contento con todos nosotros y nada ojalá haya mujeres porque en este año en Kill Team no hubo ninguna mujer o ninguna persona que se identificara como tal en otros juegos sí tanto en Underworld como en Sigmar como en 40k sí hubo mujeres entonces ojalá haya mucha gente diversa del mundo de todas partes de los planetas porque es una especie muy 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 buena ¿hay cosas a mejorar? por supuesto y eso es importante es otra enseñanza que creo que nos tiene que quedar claro si la mera empresa si Games Workshop comete errores a nivel de organización de detalles de logística y demás nosotros podemos cometerlo en nuestros torneos entonces por favor no seamos tan duros con nosotros mismos no seamos tan duros con nuestros organizadores yo el primero porque yo también me he cabrado en algunos torneos mucho como el de la Mega como uno de Ciudad de México yo lo sé entonces por favor pidamos ayuda seamos clementes con nuestros organizadores de torneos porque todo el mundo está aprendiendo y poco más gracias si han llegado hasta aquí suscríbanse al canal si quieren apoyar más a Puente3 y a todos los proyectos que tengo saben que tenemos una especie de Patreon que se llama Buy Me A Coffee pueden apoyar mensualmente o pueden apoyar con una cantidad en un momento concreto puntual de sus vidas yo lo agradeceré mucho y poco más gracias gente por llegar hasta aquí espero que les haya gustado y en el siguiente episodio vendrán las entrevistas al resto de integrantes de la TAM chao gente que tengan bonita semana y Gracias por ver el video.